Dijimos que iba a ser un municipio humanista, que íbamos a pensar primero en las personas, primero en los niños, primero en los jóvenes, que íbamos a llegar a mil becas escolares. Estamos avanzando. Antes de nuestra administración se entregaron 450, ahora ya vamos con 710. Y este año tengan la seguridad, el año 2011, que estarán las mil becas escolares. Ahora estamos entregando cerca de 336 en las parroquias y en los barrios periféricos. De esas entiendo que 30 becas son las que se entregan aquí, para que los niños, para que los jóvenes tengan mejores posibilidades de estudiar, de acudir a los centros educativos. Eso dijimos hace un año y lo estamos cumpliendo. Ahora, les hemos dado todo el apoyo y toda la apertura, para que los diferentes centros educativos, con nuestro poquísimo presupuesto, puedan ser atendidos de una u otra manera. Si todavía no ha llegado la mano abierta del municipio, cuenten con nosotros, señores directores de los establecimientos educativos, cuenten con nosotros de que el gobierno municipal de Pías les va a apoyar, como está apoyando diversos sectores, con diversas obras a favor de la infraestructura física también, particularmente en las escuelas, y particularmente en las escuelas postergadas de los sitios y de los barrios, a las cuales vamos a llegar para atenderles en los próximos días, seguro que vamos a atenderles con mobiliario también. En eso estamos trabajando y cuenten con nosotros. Cuenten con Joseph Cuevas siempre, que los próximos cuatro años serán de intenso trabajo también, y las obras se irán evidenciando con mucha mayor fuerza, se irán evidenciando con mucha mayor claridad, para que vean y para que se evidencie que realmente hemos cumplido en estos cinco años, iniciando un proceso de cambio que no se va a detener. No se detiene esta administración, no se detiene Moro Moro, por el esfuerzo de ustedes, de su gente, por el esfuerzo de cada uno de ustedes. Y qué mejor que en estos niños y en estos jóvenes podamos ayudarles, junto al gobierno nacional, junto a este gobierno serio y responsable del presidente Correa, representado en Piñas por don Washington Garcés, con quien estamos trabajando, mancomunadamente poder darles la oportunidad a estos niños para que estudien, poder ayudarles para que tengan la posibilidad realmente de comprar sus útiles escolares, y que puedan ir a la escuela como corresponde, para que de aquí, de esta parroquia, para que de aquí, de estas escuelas, salgan los próximos alcaldes de Piñas, los próximos asambleístas, porque Piñas es tierra de gente inteligente, valiosa, que fuera de las fronteras patrias, inclusive el mejor valorado que aquí en nuestro país. Por eso somos orgullosos de ser piñascienses. También por esa horizontalidad que tenemos, porque todos somos iguales, porque todos estamos en las mismas escuelas, en los mismos colegios, porque todos tenemos las mismas oportunidades, y en eso, este alcalde no va a parar. Primero ustedes, y siempre, ustedes, el pueblo pobre y humilde, particularmente de las parroquias, y de las más olvidadas, y de los sitios más olvidados. Muchísimas gracias a mi hermano.